En este caso hemos invitado a dos profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario para que compartan con nosotros sus experiencias. Viene una docente que es responsable del espacio de práctica profesional en la carrera de contador, que este es un requerimiento nuevo para nuestras carreras y implican procesos de enseñanza y tipos de acompañamiento de docentes totalmente diferentes a los que nosotros veníamos desarrollando y por lo tanto conocer de experiencias de otras universidades pensamos que es enriquecedor en estas instancias. Y del mismo modo nos va a visitar la asesora pedagógica el día de mañana, también de la misma facultad y de la misma universidad, para contarnos cómo son los procesos de formación, de acompañamiento, cómo trabajan ellos, la articulación entre investigación y docencia, si el foco está más puesto en los procesos de enseñanza o en los contenidos. Bueno, la idea es poder intercambiar con experiencias de colegas que están atravesando procesos similares a nosotros, tanto a nivel institucional como a nivel de las exigencias del contexto, ¿no es cierto? La importancia de mantener este espacio, como decía la profesora, ya desde hace seis años. Sí, en realidad, como decía Ceci, este es un año de balance para nosotros porque estamos concluyendo nuestra gestión también. Y como también decía Cecilia, este no es un evento que se da por fuera de las políticas académicas y de investigación que hemos articulado durante todo este tiempo. Entonces, lo que estamos tratando de analizar en este evento es qué impacto ha tenido las políticas de formación, las convocatorias a proyectos de investigación educativa, tanto de la facultad como el acompañamiento que la facultad brinda a los docentes para participar en convocatorias de la universidad, ya sea en PIMEG, en PIMEI, en PELPA. Entonces, queremos hacer un análisis respecto de si todo ese camino recorrido se ve reflejado en las experiencias y en lo que nos vienen a contar y a socializar los docentes de la facultad.